Esta chica que tenemos aquí, va a ser, de la chica que le encantaba el azúcar, y no murió de 10 veces, va a ser, ¡Selia Cruz! ¡Fuera de la casa, ¡Selia Cruz! ¡Azúcar! ¡Todo la cara que piensa que la vida no hace igual, de esta vez que no es fácil, y la vida es una hermosura, y hay que vivirla, ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Papá! 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 ¡Papá, chiquitada! ¡Azúcar! ¡Ay! ¡Ay, señor, no trae uno! ¡A ver! ¡Selta! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¿Sabes a quién se parece, señor Cruz? ¡A quién! ¡A tu mamá! ¡Ay! ¡A mi mamá! ¡Ya sé! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá, vaya a ser aquí! ¡No, ve! ¡Niño está aquí! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Muve! ¡Mu¡